Una llamada telefónica entre un policía y un narcotraficante fue filtrada en redes sociales, en la que el supuesto guardián del orden, le ofrece al delincuente protección, siempre y cuando le hable bonito. En el audio que también circuló en grupos de WhatsApp, se escucha el ríspido diálogo entre un policía de las llamadas células mixtas y un jefe territorial de la delincuencia organizada, en la zona norte de la ciudad de Chihuahua. Durante la conversación, no logran ponerse de acuerdo sobre la forma de trabajar y al final, después que el policía pide que le hablen bonito, el narco le advierte que mejor habrá vergazos por doquier. En otra parte de la conversación, el líder criminal regional llega a decirle al policía que a poco no conoce a sus muchachos, y que cuánto, por cada liberación de un detenido. Es el llamado maridaje que en este caso llegó a divorcio o al menos a una separación entre los policías que operan en las calles y los dueños del negocio de la droga. De acuerdo con el diario La Opción de Chihuahua, las voces que se escuchan en la conversación fueron identificadas como la de la agente Alan Galindo, quien dialoga con un sujeto apodado El Señor de la B, quien de acuerdo con las autoridades, representa al cártel de Sinaloa de la facción de Los Chapitos en la entidad y mantiene su centro de operaciones en la zona serrana del estado. Actualmente El Señor de la B, destacan los informes, mantiene una disputa interna dentro del mismo cártel de Sinaloa, donde busca apoderarse de todo el territorio de la capital, lo que ha generado varios homicidios en la ciudad, principalmente en las zonas del norte y sur. El Señor de la B además también está inmerso en la batalla criminal entre la empresa y los chapos, es originario de Camargo e inició su carrera criminal sirviendo al grupo de los Salgueiro que opera en Parral, de los cuales se deslindó. Ya había sido capturado en marzo de 2010 por elementos del ejército mexicano. Desde 2021 comenzó a posicionarse como uno de los operadores del cártel de Sinaloa que buscaban acaparar la venta de cristal en la capital, y actualmente se le identifica como líder principal de toda la organización, tras la muerte en 2020 de otro cabecilla identificado como Ramón Soto Valenzuela alias el DOC. Respecto a la filtración del audio, el fiscal general del estado César Jauregui Moreno dio a conocer que el área de asuntos internos analizará su veracidad. Eso es lo que me calienta. No, tengo toda la semana, ya tengo tus fotos, tengo todo y me tengo, y que los he estado a pan y verga. No, fotos te mando más mías, no tengo pedo por eso, o sea, no se trata de eso, no se trata de eso, se trata, se trata de que, de que la, la grosería, eso es lo que me calienta. No, 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 ¿cuál grosería? Pues como que cuál grosería, que me, que me hablas con muchos pinches huevos y, y yo no trabajo así, a mí háblame bonito y hasta las pinches nalgas te doy. No, 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 mira, tú como malandro, tú sabes, tú sabes cómo está el pedo, tú sabes, tú sabes que si, que si, que si andan jalando y le chingada y topamos, pues topón es topón, o sea, no es contra, no es contra ellos. Es topón, es topón, pero cuando no traen nada, no tienes por qué ni quitarle, y aunque sepa que están trabajando, no tienes por qué quitarle, pues si no les están encontrando nada. Es que te dicen mal, ese es el pedo. Yo no les quité un solo pinche peso, ellos solos, ¿me explico? En ningún momento a nadie se le quita dinero. Si, si la persona trae bronca, bueno, pues trae bronca, debe traer con qué solventar su bronca, así de sencillo, no es contra ti, no es contra aquel, no es contra el otro, no es así, no es así. Si pueden traer un, pueden traer un gramo o un cien, y quieres quitar tres mil, cuatro mil bolas, ¿es que tal es su bronca? No. Llévate, no, o sea, a mí me resuelta el de ahí, o sea, de... Ah, no, 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 yo, yo, mira, yo con todo el gusto del mundo, si ahí me dicen, no, sabes qué, mejor llévame, bueno, pues me lo llevo, no tengo bronca, no tengo bronca, pero mira, te voy a decir algo también al Chile, así como tú eres, así como tú me estás hablando al Chile, yo también te voy a decir al Chile, cuando quieras decirme algo a mí, háblame sin pedo, y dímelo bien, y no tengo bronca, yo te atiendo. ¿Cómo quieres que te lo diga? Si me dicen hasta que ya lo desmadraste. No, yo no he desmadrado a nadie, a nadie he desmadrado. ¿Cómo quieres que te lo diga, o cómo quieres que le hagamos, que yo te diga? O sea, yo sé que tú nomás en las células sales. Ajá. Te estoy informando que ya, ni patrullas de sol, ni nada, nomás con las células, con los de la guardia, o a veces con los estatales, y ya, de verdad, ¿me entiendes? Ajá. Bueno, esa es tu función, entonces, bueno, pues tú, ¿cómo quieres que yo me doy cuenta? Cuando salen las células, que sí me avisan, pero yo cómo hacer, o sea, no me interesa quiénes andan en las células, yo procuro que estas personas, pues nomás me den la atención, pero si tú ya sabes, que siempre te mantienes en, vamos a decir, en Villa Digna, o en la 20 aniversario, o en Villa del Real, así ya, pues tú ya sabes que esa gente, pues ya te charoló conmigo. Entonces, ¿cómo se llama? Tan pelá. Dígale a aquel señor a la verga, o dígale a aquel güey, como tú me quieras llamar, a la chingada, dígale. No, yo no les quito todo, es que es lo que te digo, si tú quisieras, tú me hubieras dicho, ay güey, ¿dónde te veo? Platicamos, vemos qué pedo, o la situación es de esta manera, y con palabras bonitas te digo, hasta las pinches nalgas te doy, no tengo problema por ello, pero háblame bonito, cabrón, y no hay pedo, no hay pedo, yo cabrón que agarre para la otra, trata tú de mandarlos y ya sabes entonces cómo es el pedo, y sin problemas tú y yo, ¿me explico? Pues voy a tratar de que me den la atención, o sea, no te pido la atención de que... Por eso, yo no tengo bronca, yo te doy la atención, nada más, no me vuelvas a llamar con esos pinches huevotes, porque entonces no vamos a tener, no vamos a tener una buena relación, soy chido. No, 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 es que a mí sí, a mí sí, porque yo te estoy hablando bien, a mí sí. No, no, ese es rollo tuyo, porque tú eres el de la bronca, no yo, si te fijas, yo no tengo pedo, o sea, yo no tengo pedo, si tú me dices, cabrón, que agarres de los míos, te va a estar dejando tanto, sin pedo. No, no, pues sí, y te vas a agarrar agarrando los amares. No, pues es que si salen en la calle, pues yo, ¿qué quieres que haga? Ok, ya, pues quisiera, y mismo que no sepas quiénes son. No, pues sí, ni que yo los tuviera en una libreta, o sea. No, a mí, y te la vi, y la sí, ya, ok, yo me encargo, vos te mando tu aviso, y tú me vas a decir poco a poquito, si le bajamos o le vamos subiendo el pedo. A mí, a mí los chavales que da, dicen, ¿qué meta? No me entiendes, son de las calles, los que yo traigo para fijarle. Es otro pinche pedo, entonces, ahí me vas a ir tú diciendo, y le seguimos o no le paramos. ¿Sí? Encima, mejor así le dejamos. Bueno. Entonces, a determinadas cuentas, ¿qué es lo que quieres hacer? No, no, así dejalo. No, no, pues como va, así como van los vergazos. Ya quieres así los vergazos, así como va, y así le dejamos. ¿Sí? Así como van los vergazos, y así le dejamos. Si quieres vergazos, yo también los hecha, y la ETA. Y bien bonito. Y sin ti, es que no sabes ni quién soy yo, ni quién es la verga. Bueno, entonces, ¿no quieres la atención ya? No, no, no quiero la atención, como van los vergazos. Yo ahí te voy a mandar los avisos, y tú vas a decir, si tú quieres comunicar conmigo, y le paramos a los vergazos. Y yo, así como agarras a toda mi gente, que toda mi gente no son mis trabajos, es mi familia, como se llama. Así también yo me dejo caigazo. Así le dejamos. Te doy gracias por habernos con el Estado. Ahí estamos pendientes. Sobre, estamos al pendiente. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias.